bueno mi gente de youtube aquí está aler de 29 en un episodio más de alan wayne así él estamos dando con todo para la esbo one así es vamos a ver perfecto el audio no escucho nada enciende la cafetera muy bien dónde está la cocina oye guapo esta noche será muy larga pero las fotos están saliendo genial creo que necesitarás ese café no lo prepararé vamos a ver el café está listo guau qué rápido alan te burlate ahí y ahora vamos de la chapeadora esta a ver qué dice muy bien ah oye termine los diseños de las portadas están en tu mesa dime qué te parece en serio no creí que fueras a acabar tan pronto en ocasiones creo que yo también hago algunos milagros cielo muy bien pues pensaste en eso anoche son muy buenas perfecto hasta que barry les ponga una mano encima pero te advierto que lo hará sobre mi cadáver la última vez fue la última vez que pasó estoy aquí que pasó aquí cielo es un apagón tengo la linterna ok hola estás bien perdóname qué pasó mucho todo está bien perfecto tenemos velas aquí especialmente cuando no estoy preparado no sé me lastima te amo y yo también a ti ali te amo cuando yo era pequeño tenía muchas veces la oscuridad me daba miedo cuando ya no pude más mi madre me regaló un viejo apagador es decir señor click el señor click si si me daba miedo en la oscuridad podía apretar el botón y click la mágica luz hacía huir a los monstruos ay claro aquí está ala también te podría ayudar muy bien con esta historia la acabas de inventar no no en serio te amo amo a mi mentiroso gracias por esto gracias ali gracias permíteme que yo puedo hacer algo en lo que la chapa y viene voy a ponerme el otro audífono que se escucha el mismo perfectamente estoy bien mi dolor se fue mentí sobre el dolor de cabeza y la pérdida de memoria me habría mandado al hospital a hacerme pruebas no podía irme sin Alice muy bien no creo que haya sufrido una contusión pero obviamente ha sufrido un shock tiene que estar unos días en reposo uy se oye mejor con esto muy bien donde está la Sara está por aquí ¿por qué corre sin yo el denazo? uapa ¿cómo acabó en la gasolinería de Stucky? quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior pero no pude me encerraría muy bien no me reconocía tengo que contestar hola ayúdame por favor Alice deje de hablar con las autoridades hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa ¿quién eres? ¿quién eres? oh ok ok un regalo en la chatarra para saber que hablamos el mismo idioma cuando se libre de la policía reúna se conmigo en el parque nacional de Alderwood hay un lugar llamado Lover's Peak a medianoche señor Wade ¿puedo ayudarle en algo? si no te utilices amigo lo vigilaremos necesito un poco de aire Alguacil dijo que puedo ir atrás no podía irme a ningún sitio tenía que seguir el juego de quien llamaba la vida de Alice estaba en juego por donde me voy por aquí atrás muy bien muy bien aquí es vamos a ver la verdad es que los gráficos están de pinga estos gráficos están como atraviesa la cerca no recuerdo por aquí por aquí muy bien un manuscrito muy bien muy bien está aquí tenia que conseguir que me dejaran ir necesitaba volver a Alderwood para reunirme con los secuestradores de Alice ok ok vuelvo a la oficina vamos a ver quién es que tiene mi mujer secuestrada y le vamos a dar con todo y aquí no hay algo aquí deja ver no que hay aquí otro manuscrito voy a yo tengo un libro con todo ese manuscrito y oye ese roncando un escritor es una luz que revela el mundo de su historia desde la oscuridad lo creen desde la nada muy bien los daños que los hermanos Anderson pudieron haber involuntariamente causado en su reciente y perfecto salimos de aquí ¿le dijo algo a mi esposa? he tenido el placer de discutir su situación con ella en distintas y variadas ocasiones ¿qué acaso se pusieron de acuerdo? yo la invité aquí mi clínica es muy buena wow qué tabloso ¿qué pasó aquí? sácame de aquí eso no estuvo nada bien Al no vas a repetir el asunto ese de los paparazzi creí que te iban a encerrar de nuevo tenía que hablar con alguien así que se lo conté todo a Barry pensó que estaba loco pero en cuanto oyó hablar del manuscrito me gané su atención que hubiera escrito algo aunque no recordar haberlo hecho le bastaba podía oler el dinero y creía que habían secuestrado a Alex eso sí el resto ya era historia y tenía una cita a medianoche con el secuestrador en un lugar llamado Lovespeak en un punto de Elderwood el plan era alquilar una cabaña no me gusta no me gusta ni un poco en serio la verdad es lo opuesto a lo bueno señor Wake Barry el filme encontraste hola Rose wow la verdad pensaba en usted grandioso venía a traerle un café a Rose está en el balcón haciéndole una curación a Max pobrecito me tengo que ir me alegro volver a verlo señor Wake adiós perfecto muy bien que idiota oh señor no me gusta a nadie no es culpa suya es una chica muy agradable y lo que es más importante una admiradora perfecto perfecto y fue de gran ayuda cuando te estaba buscando en serio Al oíste lo que decías en el coche solo escúchate que te disparaste a un tipo y tu cuerpo desagradable chico ya casi acabo hola Rusty no alquila cabañas o señor Wake le daría la mano pero las tengo ocupadas de hecho discúlpeme por esto le importaría tomar el formulario de registro voy a dejarlo aquí y vengo ya mismo con la siguiente parte porque está súper largo este diálogo ok vengo ya todo el parque 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 es muy importante